Señoritas, señores, como estamos, muy buenos días, casi tarde, espero muy buenos días, espero que se encuentren de lo mejor. Entiendo que me pueden escuchar sin problema, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a poner la adolescente en nuestra súper fabulosa, única y verdadera aula virtual. Paralelo 1 son ustedes, bien. A ver, el lunes, ¿por qué no pusimos la clase del lunes del 3? Oh, ya está subida incluso esa clase. Sí, aquí está, ya está subida la clase. Vale. Bueno, pero hicimos el lunes. El día lunes trabajamos sobre ejercicios. Ejercicios sobre los balances de energía. Ejercicios introductorios. El sistema de abiertos y cerrados. Y aquí hacemos más ejercicios. Pero aquí hacemos el primer cajuto de este ciclo académico. Más ejercicios de introducción a los balances de energía. Usando cajuto. Vale. Y ya están volviendo presentes. Bien. Una pregunta, chicos. ¿Ya han manejado ustedes antes cajuto en alguna otra asignatura? Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? Bien. Pues vamos con esto. Vamos con esto. ¿Dónde está? Sí, sí. Aquí. Perfecto. Entonces vamos a hacer el primer cajuto de este ciclo académico para hacer los problemas de cálculos básicos. Guardamos. Ya. Y ponemos jugar ahora. Empezar. Muy bien. Empezar. Vale. Ya les pongo el link del juego. Les van a salir. En total son 11 ejercicios. ¿De acuerdo? 11 ejercicios. Game of the Show. El aprendizaje. Sí. Colocarán, por favor, qué sé yo, la inicial de su nombre y su apellido, ¿no? ¿Orden de las preguntas de las ARC? ¿Orden de las respuestas de las ARC? Correcto. No, no. No, no. No, no. Mejor accesibilidad. Ya. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Modo clínico. Entonces, colocarán, por favor, su nombre y, qué sé yo, la inicial de tu nombre y tu apellido, ¿vale? La inicial de tu nombre y tu apellido, ten, por favor, una hojita al lado tuyo, ¿cierto? En este instante la computadora, una hojita que está al lado tuyo para que puedas ir haciendo los cálculos que te van a salir, ¿no? Eso, ya van entrando. Tengo 37 personas aquí. Exactamente. La inicial de tu nombre y tu apellido es importante el apellido, ¿no? Es importante el apellido porque si en algún instante decidimos acreditarles alguna nota, ¿no? Este de aquí es el primer cajuto que hacemos con ustedes, ¿de acuerdo? Básicamente está orientado hacia los problemas. Pero le vamos poniendo esto del tiempo y todas estas cosas que suena bastante interesante, ¿no? Eso, ya tengo 20 personas. Fíjate cuántos tengo en la sala 37 y son 45 matriculados, ¿no? Entonces, en total son 11 problemas. Veamos cómo les va. 34. Ah, ya tengo 40 personas en la sala de aquí del Teams. Excelente. Son 45 matriculados, pero bueno. Entonces, ya te digo, ten listo. Es bueno tener abierto el cajuto también en el celular, ¿no es cierto? Con la aplicación para desde el celular dar la respuesta. Ver en la pantalla compartida de aquí del Teams la pregunta, ¿verdad? Y las opciones. Tener en el celular para dar las respuestas. Y, no sé, eso como que puede ser de ayuda, ¿verdad? Así como abres cajuda aquí en tu teléfono. Y déjame ponerle el juego, ingresar ping. O sea, ya te digo, yo pensaría que es una buena idea, ¿no? En el computador o en el tablet, en el que estés. 1, 7, 15. 3, 5, 8. 3, 5, 8. Eso. Aquí voy a poner. ¿Cómo? Sí, una pregunta. Este cajudo dijo que va a ser calificado. No lo escuché muy bien. No. Es el primero. Es el primero, no sé. Pero igual vale la pena. Imagínate que después nos falte alguna nota. Este cajudo automáticamente te asigna notas. ¿Sí? Entonces, imagínate que para el final del semestre, pues, nos haga falta alguna nota. O dice, profe, ¿qué tal si nos ayuda? ¿Qué sé yo? No, entonces se recupera la lista de las personas de este cajudo. Y se podría sacar de ahí alguna décima, algún punto, alguna cosa que hay en cuenta. Si bien, ahorita ya te digo, como no les había dicho nada, si no estoy probando de nueva forma de hacer los ejercicios, pues, digo, a ver, veamos cómo les va, cómo trabajan con el cajudo, si la conexión de internet es buena, es mala, qué sé yo. Pero el final del juego siempre permite esto, ¿no? De que rescates la lista de las personas que participaron en tu juego y con un valor numérico. Entonces, digo, se guardan estas listas tranquilamente para el final del ciclo académico. Ahí suelen decir, profe, es que chuta, ayúdenos. Digo, ah, sí, ¿se acuerdan que tenemos un cajudo que no le hemos puesto nota? Saquemos de ahí, pues, unas décimas o alguna cosa que pueda hacer falta, ¿no? Bien, tengo ya 45 personas en la sala y tengo 42 aquí en el sistema. No sé si ya... Una vez de que abres el juego en tu celular, pues, estate ahí quietito, ¿no? Mira, así como estoy yo. Entonces, te digo, mi recomendación es esa, que tengas instalado el cajudo en tu celular. Ahí respondes y ves las preguntas aquí en la... en la pantalla del Teams. Vamos, 42 y tengo 45 personas de asistentes. ¿Quién falta? Tengo asistentes aquí en el Teams. De entrada al cajudo. O podemos empezar ya. En total van a ser 11 problemas, 12 ejercicios. Básicamente, la resolución de estos ejercicios son sencillas, pero igual vale la pena de que los... Tengas un papel y un lápiz ahí al lado tuyo, ¿no? Con tu calculadora y esas cosas, pues, para dar la respuesta. Sí, 43 en cajudo, 45 aquí. ¿Dos personas más me faltan o no van a participar? ¿Quién falta? Por ejemplo, I-A-M-B, no sé quién es I-A-M-B. Irving Ariel Moreta. Irving, te voy a... No sé si te saco de aquí y le pones... El I-M-O-R-E-T-A, por favor. ¿Vale? Ya. Buenos días, Doc. Sí, perdón. Sí, sí, ya está, tranquilo, no pasa nada. Creo que ya estamos todos, ¿no? ¿Alguien falta? Avísame, Irving, cuando vuelvas a entrar. Quietos aquí. Ya creo... Ah, no, alguien se salió. No se salgan. Estamos esperando que esté todo... Eso, I-M-O-R-E-T-A, ya estás, I-M-O-R-E-T-A, perfecto. 43. Creo que ya estamos, ¿no? Ah, Correa J, ya llegamos. 44, falta uno más. ¿Quién falta de los asistentes aquí en el Teams? Ahí estamos, 45. Vamos. Arrancamos, ¿no es cierto? Empezar. Listo. Entonces, ya te digo, papel, lápiz, calculadora. Para que hayan los cuadernos, el tiempo es más que suficiente. 46, ya veis, ya llegó alguien más. Ah, claro, 45 más 46 que soy yo. Ya, empezamos. Introducción, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. Echen ahí, pregunta 11, no. Selección múltiple. Un termo con café caliente, frasco de igual. El sistema se agita. ¿Qué tipo de sistema es? Un termo con café caliente, si le vamos a llamar frasco de igual. ¿Sí? Se agita. ¿Qué tipo de sistema es? Es alevático, es aislado, es abierto, es cerrado. Eso, ahí está. Ahí está. No, 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 no. Ya está, mira Respuestas correctas de dos Está más cerrado y de un sistema Aislado, de acuerdo Veinte le dieron el clavo Hay cinco personas que piensan que es un sistema Abierto, por ahí estamos mal Adiabático Es cuando no tienes transferencia de calor De acuerdo, si el frasco de igua Sería cien por ciento aislado Pues Sería adiabático, es decir, si es que el agua Se mantuviera cien por ciento caliente O fría, una vez Colocada en el termo, cabría Esto del adiabático De acuerdo, pero Es aislado, porque tarde o temprano Pues el aislante, pues Va a hacer que el agua, si estaba caliente inicialmente En el termo se enfríe O viceversa, llega A la temperatura ambiente si estaba fría de inicio Vale, bien Aquí están los Los Listo Siguiente Pregunta dos de once Un frasco con café caliente Frasco de igua Se agita ¿Cuál es el valor que tiene el trabajo? Un frasco con café caliente El frasco de igua El sistema se agita ¿Cuál es el valor que tiene el trabajo? Se agita Ya hicimos estos Ejemplos Así como Mi botella de agua Mira Se agita ¿Cuál es el valor que tiene el trabajo? Cero, ¿no? ¿Cuándo tienes trabajo en los sistemas cerrados? Cuando tienes partes móviles, ¿no? Cuando tienes partes móviles ¿Verdad? Ah, bueno Menos mal que nadie Nadie Respondió la de color azul El rombo, ¿no? De que no tenían la respuesta ¿No? Bien Siguiente Ahí está la tabla de posiciones Vale, muy bien. Y pic. Vamos. ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? A ver si les puedo hacer más grande el texto del problema. Ah, sí, mira. Ahí está. Se bombea agua de un tanque de almacenamiento a un tubo con diámetro interno de 3 centímetros a razón de 0,01 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? Es algo más grande aquí en la pantalla. Se bombea agua de un tanque de almacenamiento a un tubo con un diámetro interno de 3 centímetros a razón de 0,001 metros cúbicos por segundo. Vea la figura B-52 que la tienes ahí. ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? No te olvides que tienes que hacer los cálculos. ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? ¡Gracias! Ah, mira tú, qué interesante, ¿no? Dos personas, seis, siete. Esto es bastante marginal, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, yo no sé si ustedes lo pensaron así, pero, ¿cómo es esto? La pregunta ya te llevaba directamente a la respuesta, ¿verdad? Esa es la energía cinética específica del agua, lo que es específico es por masa, es el ECA sombrerito, ¿no? Entonces, pues, haciendo un rápido análisis, yo veía que todas las respuestas tienen el mismo valor, uno, 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 lo que cambiamos son las unidades, ¿no? Y, pues, claro, definitivamente es en joules por kilo, ¿no? Perfecto. Y aquí no hay mucho que discutir. Vamos, ahí se siguen moviendo las, las posiciones. Siguiente. Quiz, igual, preguntas. Un frasco que me fue caliente, un frasco de igual, el sistema se agita. ¿Cuál es el valor que tiene el calor? ¿Cuál es el valor que tiene el calor? ¿Cuál es el valor que tiene el calor? ah carambas mira tú ¿qué opinan de esto? aquí creo que deberían opinar ustedes no estoy tan de acuerdo yo con la respuesta, creo que está mal programado esto, tengo que hacer una corrección si el frasco de igual sería un sistema completamente adiabático el calor sería cero si fuera completamente adiabático el calor sería cero ¿verdad? fíjate que una persona nos respondió la amarilla, aquí dice que no está la respuesta ya si es que el calor sería igual a cero sería si es que el sistema sea completamente adiabático pero los termos tarde o temprano, así se demoren ¿no es cierto? pues se enfría el agua si es que la pusiste caliente dentro o si la pusiste fría pues se va calentando hasta la temperatura atmosférica ¿verdad? entonces debería tener un signo el trabajo es más, se deberían aceptar las dos respuestas entre la roja y la azul ¿por qué le ponen la mayoría de personas? ¿por qué le dicen que el trabajo el calor es es lo cierto positivo? para eso tenemos que ver la presentación vamos a ver la presentación no, aquí no está la presentación es por los signos del trabajo ¿no? y del calor es esta no no es esta ah sí, aquí está aquí está aquí está mira el calor es negativo cuando por nuestra convención de signos ¿no es cierto? cuando va desde el sistema hacia el entorno en el caso que tenemos aquí del cajuto fíjate un termo con agua con café caliente se agita o sea evidentemente dentro del termo tienes más temperatura que el ambiente ¿verdad? por tanto el calor se va a ir cediendo poco a poco va a ir cediendo poco a poco ¿verdad? hasta que el café pues llegue a la temperatura ambiental dependiendo del tipo de aislamiento que tenga el termo pues va a ser más lento más rápido ese enfriamiento ¿vale? entonces chicos yo pensaría que aquí se deberían aceptar las dos respuestas tanto la azul la roja no está bien porque estamos con la convención del signo contraria ¿no? fíjate para que sea mayor significaría de que va del entorno hacia el sistema el calor y nuestra convención de signos es contraria ¿vale? entonces aquí yo ya lo voy a corregir para el siguiente cajuto de que aquí se deberían aceptar la azul esta vez correcta a ver si aquí le pongo su contenido no, no puedo hacer nada uy, no me puedo editar tampoco pero bueno está bien claro Q es igual a cero cuando el sistema es completamente adiabático sí, pero los sistemas adiabáticos pues pienso yo que caen dentro de la idealidad ¿no? vale listo siguiente vamos a ver pregunta la energía interna de un objeto ¿de qué depende? la energía interna de un objeto ¿de qué depende? el cambio de energía específica el cambio de energía específica depende de la temperatura por un momento la temperatura y la masa la temperatura únicamente la masa únicamente la temperatura y la masa la masa la temperatura y la masa veamos cómo les fue con esto mira la masa únicamente ¿no? acuérdate que esto de la energía interna depende ¿no es cierto? de muchas de las interacciones moleculares que tienes tú dentro de tu de tu de tu de tu sólido de tu líquido de tu gas de eso o sea todo tiene energía interna ¿no? pero lo que se puede calcular o establecer es el cambio de energía interna ¿no? entonces claro ni la temperatura ni la masa son suficientes como para poder relacionarle al valor que tiene la energía inter ¿vale? es como más coherente hablar del cambio de energía interna es por eso que la respuesta roja es la la acertada ¿no? que depende de la temperatura fase y volumen correcto ¿no? o sea lo que es cómo se determina el estado termodinámico de una de una sustancia ¿no? bien sí porque las otras no son suficientes la roja es la que más se acerca ¿no? siguiente ahí vamos siguiente quiz 6 de para todo el proceso ¿cuál es el valor de delta U y delta H? les hago aquí más grande el texto del problema ¿no? dice un gas ideal a 50 grados centígrados de una atmósfera de presión es calentado hasta 500 grados centígrados a presión constante y entonces isotérmicamente comprimido a 10 atmósferas esto es entonces isobáricamente enfriado y entonces es isobáricamente enfriado a 50 grados centígrados y finalmente es isotérmicamente expandido para volver al estado inicial para todo el proceso calcule delta H y delta U para todo el proceso calcule delta H y delta U les voy haciendo otra vez les leo les hago más grande el texto del ejercicio y les leo ¿no? un gas ideal a 50 grados centígrados de una atmósfera es calentado hasta 500 grados centígrados de presión constante y entonces isotérmicamente comprimido a 10 atmósferas este es entonces isobáricamente enfriado a 50 grados centígrados y finalmente es isotérmicamente expandido para volver al estado inicial para todo el proceso calcule los valores de delta H y delta U aquí hay 4 minutos así que tómenlo con calma harán bien los cálculos un gas ideal a 50 grados centígrados de una atmósfera es calentado hasta 500 grados centígrados de presión constante y entonces isotérmicamente comprimido a 10 atmósferas este entonces es enfriado isobáricamente hasta 50 grados centígrados y finalmente isotérmicamente expandido hasta volver al estado inicial es decir hasta volver a los 50 grados centígrados de una atmósfera para todo el proceso pues compresión y expansión calcula establece busca el valor de delta H y delta U Inge disculpe le podría ser un poquito más chiquito para ver las respuestas por favor yep Gracias por ver el video. Bien, mira tú, casi todos están en cero. Esto se explica rápidamente por el texto del ejercicio, ¿no? Esto se explica rápidamente por el texto del ejercicio, ¿verdad? Si te dice que el sistema, fíjate, empieza en 50 grados centígrados de una atmósfera y, bueno, hace esta, primero calentamiento, esto es isobárico, luego compresión isotermal, luego enfriamiento isobárico y, finalmente, expansión isoterma, ¿verdad? Hasta volver a su estado inicial. Fíjate que hace todo este ciclo, ¿no? Esto se calienta, se enfría, se comprime, etcétera, 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 pero vuelve al estado inicial, es decir, hasta 50 grados centígrados de una atmósfera de presión. Bien, entonces, la pregunta es clara, ¿no? Dice, para todo el proceso establece, calcula, delta H y delta U y sabemos de que son funciones de estado, ¿no es cierto? Delta H y delta U son funciones de estado, es correcto. Y, pues, muy bien su respuesta, ¿no? De que las dos son igual a cero, porque, pues, si no ha cambiado el estado, pues ya no tenemos. Bien, excelente, 37 personas, estamos de acuerdo, ¿vale? Ahí estamos, siguiente. Siguiente, veamos, siguiente, veamos, ¿la energía interna de un sonido es igual a? La energía interna de un sonido es igual a? La energía interna de un sonido es igual a? La energía interna de un sonido es igual a 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 No, no, no. No, no, no. Entonces, no es suficiente, pues, ni la roja ni la azul. Veo la amarilla, que es la suma de las dos, ¿no? O sea, faltan todavía interacciones moleculares para considerar. Sí, pues, es más correcto responder el verde, ¿verdad? Porque es la energía interna, en sí no puede evaluarse, solo puede evaluarse su cambio. Sí, vamos, ocho me parece, ¿no? Sí, ocho, vamos. Ocho de once. Sí, un sistema, ¿qué digo? El huevo, el sistema, se coloca en agua y viendo cuál es el valor que tiene el trabajo. El sistema se coloca en agua y viendo cuál es el valor que tiene el trabajo. Voy a buscar un poco de agua, chicos, mientras ustedes terminan de responder esto. Bien. 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 ¿Cómo les fue? Al no haber partes móviles, fíjate, imagínate, una persona no tiene la respuesta. El color azul, vamos, ¿y qué pasó? ¿Qué partes móviles tiene, pues, el huevo? Recibe calor, por supuesto, ¿no es cierto? No hay ninguna parte móvil ahí. Tú dirás, por favor, pero se está moviendo el agua. No, pues, ese ya es el entorno. ¿De acuerdo? Vale. Creo que aquí no hay mucho que discutir. No. Ahí vamos viendo. Nueve. Nueve de once. Ahí está. Y bueno, el sistema se coloca en agua y viendo cuál es el valor que tiene Q. ¿Cuál es el valor que tiene Q. ¿Cuál es el valor que tiene Q. Estoy calientito aquí en la casita Ah, mire este Veamos cómo le suena Va del sistema Del entorno Sí, ¿no? Cuando va del entorno Al sistema El calor es positivo Aquí está, mira Cuando va del entorno al sistema El calor es positivo Perfecto Ya, ahí alguien sigue Alguien sigue respondiendo Ahí no tienen la respuesta Carambas ¿Realmente no tienen la respuesta? ¿O es los que están ahí Al voleo? No, no se me preocuparía esta persona Bueno, vamos Muy bien Y la 10 Ya mismo acabamos Un huevo El sistema se coloca en agua hirviendo ¿Qué tipo de sistema es? No, no sé ¿Qué tipo de sistema es? No, no sé No, no sé Sí, no, no sé 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 No sé ¿Vamos a ver cómo está la respuesta? ¿Sistema abierto? ¿Cómo un sistema abierto? Sí, porque adiabático no, es imposible, aislado perfecto. Sí, pero eso del sistema abierto, 20 personas. ¿Qué flujos tienes de entrada? De materia, o sea, de masa, ¿no? Que entran y salen del huevo, masa. Ninguno. ¿Cómo para que sea el sistema abierto, no? Entonces me dio la atención esta pregunta. Bueno, onceava. Vamos, muy bien. Siguiente, la once de once y a la última. ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua? ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua? Todas las respuestas, ¿qué es? Dice, mira. Se bombea agua de un tanque a otro, que está a una distancia de 300 pies, como se muestra en la figura 5-3. El nivel del agua en el segundo tanque está a 40 pies por encima del nivel del agua en el primer tanque. ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua? ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua? Se bombea agua de un tanque a otro, que está a una distancia de 300 pies, como se muestra en la figura tal. El nivel del agua en el segundo tanque está a casi 40 pies por encima del nivel del agua en el primer tanque. ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua en BTUs por libra masa? ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua? ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua? ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica del agua? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No les había dicho absolutamente nada. Les cogí completamente en frío, ¿verdad? Pero digo, siempre es bueno guardar estas cosas 21-22. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ustedes son paralelo 1. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ya, pues, si es que hace falta que si yo, al final dicen, ¿cómo es esto? Dicen, hey, profe, chuta, es que nos ha ido mal en esta prueba. No sea malito, mándenos un trabajo. Digo, no, no, a ver, esperen, 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 esperen. Nada de que me manden un trabajito ni nada de esas cosas, sino, pues, tenemos el cajuto. Tenemos el cajuto. Bien, entiendo que antes habían manejado el cajuto ustedes, ¿no? O sea, no es la primera vez que les presentan una de estas actividades en las clases virtuales. ¿En qué otras materias han hecho cajuto ustedes? En este semestre hemos hecho en termodinámica, bueno, hacemos la mayoría del tiempo, y en otros semestres, en física y así. Ay, qué chido, me alegro, me alegro. Creo que sí les aporta en algo más, ¿no es cierto? Esto de los, del cajuto, ¿vale? Ya, a ver, tenía yo un, quería hacer con ustedes también otro problema. ¿Dónde está mi diapositiva de problemas? Problemas, aquí, ejercicios de balance, quería hacer este problema, porque este de aquí es el último que les presenté, ¿no? Este de aquí es el último que les presenté, sí. Y este, ah, perfecto, vale. Hagamos estos dos ejercicios y sintámonos satisfechos por el día de hoy. Pienso yo que el cajuto es un instrumento más útil para hacer los problemas que la presentación del PowerPoint. Bueno, me acuerdo, porque con el cajuto puedes ir poniendo, tú puedes ir poniendo ahí en, 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 haces tus cálculos y tienes, para dar una respuesta, y así yo como profesor puedo decir, ah, mira, si están ahí. Bien, este problema es bastante sencillo. Bastante sencillo en la parte, en la parte, en, del cálculo como tal, porque es un cálculo de una energía cinética nada más, ¿sí? Pero que, eh, me gusta mucho este problema, porque así como el problema de la turbina que hicimos el día anterior, el día lunes, ¿verdad? Eh, donde se calculaban todas las formas de energía, eh, incluso les puse en el aula virtual un video sobre lo que es las turbinas de vapor, para que más o menos tengas una idea por qué es lo que sale más lento, el vapor de la turbina, y etcétera. Este me gusta mucho porque da origen al famoso sistema KERS, que es la recuperación de la, de la energía cuando, eh, los frenos del auto, eh, pues, se accionan, ¿no? Se empezó a probar en la Fórmula 1 y también en el aula virtual tengo un video del sistema KERS. Pero fíjate lo que dice, un automóvil pesa 2,500 libras y viaja a 55 millas por hora, ¿cuándo los frenos son, eh, repentinamente aplicados, llevando a que el vehículo se detenga? Después, eh, que los frenos son enfriados hacia la, hacia la temperatura ambiente, ¿cuánto calor en BTU ha sido transferido? Desde los frenos hasta el medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, de todo el auto, de todo el auto, eh, pues, lo que se considera como sistema son los frenos, ¿de acuerdo? Eh, ya te digo, esto dio origen al sistema KERS, que ya varios autos de, que, que están en serie ahora, ¿no es cierto? Ya incorporan este sistema de recuperación de esa energía cuando frena tu auto, ¿no? Sí, entonces, fíjate, aquí lo tienes, ¿no? Entonces, me gusta la explicación del autor de este texto, porque, o sea, si tú ves, el cálculo es muy sencillo, ¿no es cierto? Eh, pues, la, la energía cinética 2 es, pues, es cero, ¿verdad? Porque se detiene el auto y, pues, se calcula la energía cinética 1 con las, las, eh, la velocidad, ¿no? Las 55 millas por hora, la masa del auto. Ah, y la transformación, pues, de esto a BTU, ¿no? Esto, en estos factores de conversión de aquí, pues, es en la aceleración de la gravedad, etcétera, bueno, etcétera, etcétera, para llevarlo, esto a BTU. ¿Se acuerdan? Pues, me gusta la explicación. Es lo que por eso quería, eh, quería hacerlos. Fíjate que este autor de este libro, eh, procede de manera diferente que, eh, los autores de los, del autor de los otros libros que hemos hecho, ah, hasta el momento los ejercicios. Él ya directamente te escribe aquí, eh, la, te escribe la ecuación ya simplificada, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, claro, nosotros tendríamos que ir, eh, viendo por qué es lo que se, eh, se van eliminando cada uno de los términos. Fíjate que de la ecuación llega a establecer, ¿verdad?, de que el calor es igual al cambio de la energía cinética. Y te lo explica aquí, fíjate. Eh, pensemos de que el sistema es todo el auto, ¿no es cierto?, todo el auto. La acumula, los términos de acumulación de energía en el balance no son cero, debido a que la energía cinética del vehículo es inicialmente no cero, pero es cero cuando ya llega a detenerse el vehículo, ¿no? De ahí se justifica estos valores aquí. Además, la energía, el calor que es transferido desde el vehículo hacia los ambientes, hacia el medio ambiente, hacia el entorno, por tanto, la energía, los términos de transferencia de energía en el balance no son cero. Ahora, el resto de términos, y esta frase me gusta aquí bastante, ¿no es cierto?, dice, el resto de términos presumiblemente son cero. El resto de términos de la ecuación del balance presumiblemente son cero. Sí, entonces, claro, fíjate que esto es una, una, eh, una simplificación muy grande, ¿no es cierto?, una simplificación muy grande, ¿por qué? ¿El auto tiene partes móviles? Bueno, no tienes cambio de energía potencial, eso es claro, ¿no es cierto?, porque sigue la misma, estamos suponiendo de que sigue la misma, la misma línea, ¿no es cierto?, no está en bajada, o sea, tampoco, o sea, sino que está el auto andando plano, ¿no es cierto?, y ha frenado. Es diferente que si estuviera bajando, ¿no es cierto?, a que si estuviera subiendo, ahí sí tendrías un cambio de energía, de energía potencial en tu, en tu, en tu sistema, ¿no?, vale. Ya hay que calcular cuánto se desplace el auto hasta que llega realmente a, a, a detenerse, ¿no?, y vas a tener un cambio de energía potencial. O sea, pero suponemos de que está, eh, así completamente en plano, y dijimos, ve, pues, perfecto, ¿de acuerdo? Eh, el trabajo, dice, eh, el trabajo es cero. Oh, ¿por qué el trabajo es cero? Si todo el, si, fíjate, no estamos tomándole como sistema la llantita del carro, ni tampoco el, 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 el dispositivo que causa que el auto frene, ¿no es cierto? Ahí sí tienes partes móviles, y ahí sí estás haciendo un trabajo, ¿no es cierto?, incluso cuando te presionas el pedal de los pedalos, estarías haciendo un trabajo. Pero, me gusta este problema también porque, eh, el instante en que le tomas el sistema más grande, ¡ruc!, ¿no es cierto?, le tomas el sistema, eh, como más grande, ¿verdad?, pues, eh, y dices, todo el auto es mi sistema, ¿verdad?, todo el auto es mi sistema, ¿sí?, entonces, eh, dices, esto tiene partes móviles como tal, no, ninguna, no, o sea, ni como si estuviera moviendo, uy, casi riego mi, casi riego aquí. El papel higiénico puede servir, ¿no?, como, como, eh, símbolo, uy, mira, se está moviendo el auto, está cambiando, está cambiando, este es del auto, ¿no?, pues, lo mueve así, uy, cambia el cinético, pero como tal, esto no tiene ninguna parte móvil, ¿no?, ya, pero lo que sí me llama la atención a mí es por qué, eh, le hace cero a la energía interna. Que se entienda que el, que el Q es, no es cero, ¿de acuerdo?, el delta K, el de cinética no es cero, y sí, ya, perfecto, pero por qué le hace cero a la interna, ¿sí?, por qué asume que la energía interna es cero, ¿cuál será la razón de eso? Yo pienso que la respuesta está aquí en esta frase, ¿no?, después de que los frenos se han enfriado hasta la temperatura ambiente, ¿sí?, empezaron los frenos en temperatura ambiente cuando arrancó el auto, ¿verdad?, boom, se empezó a mover el auto, boom, boom, frena, ¿no es cierto?, va a subir la temperatura de los frenos, pero luego se van a enfriar. Entonces, eh, acuérdate que la energía interna es función de estado, ¿verdad?, y pues, eh, no tienes un cambio de estado como tal, porque se vuelve a enfriar a la temperatura ambiente los frenos del auto, ¿no? Bueno, si quisieras analizarlo desde el momento en que, eh, es accionado el freno hasta que se detiene el auto, ahí sí vas a tener un cambio de energía interna, ¿no?, del material de los frenos y tanta cosa, pero eso ya es como entrar en detalles más, más delicados, ¿vale?, por eso ya te digo, me gusta bastante este ejercicio por esta parte de aquí, el resto de términos, eh, presumiblemente se hacen cero, o están en cero, presumiblemente, ¿de acuerdo?, y pues ya hablamos de que si está subiendo, si está bajando el auto, pues cámbiala, cambia la cosa, ¿no? Bien, un ejercicio más, antes de que, de que, fíjate, ya se desconectaron, tenía 45 personas conectadas, en cuando estábamos haciendo el cajut, esta persona dijo, ya, ya está el cajut, listo, me voy, chao, me voy, ya está, nos vemos, me avisan, ¿no?, si es que manda algo, el profe, ya, dice, el problema 1E, ¿dónde está el problema 1E? El E es este, ¿no?, de que el gas, este ya hicimos, ¿no?, de que un gas en un tanque a 500 grados centígrados de 100 kilopascales, descomprimidos térmicamente a 1000 kilopascales, ¿cuál es el trabajo?, este ya hicimos, entonces, dice, aquí está, ¿no?, ah, no, este, dice, en el problema 1E, el gas fue comprimido de manera isotérmica, ¿cuánto calor se ha transferido desde o hacia el equipo de compresión para mantenerlo de manera isotermal? ¿fue la transferencia dentro o fuera del equipo?, ¿sí? Recordemos, entonces, el problema 5.1E, dice, un gas ideal en un tanque a 500 grados centígrados de 100 kilopascales es comprimido isotérmicamente hasta 1000 kilopascales, ¿no es cierto?, es comprimido isotérmicamente hasta 1000 kilopascales, ¿cuál fue el trabajo de compresión?, listo, pasamos de 100 a 1000 kilopascales, ¿no? Mira, dice, el gas se comprime isotérmicamente, dice, ¿cuánto calor ha sido transferido desde o hacia el equipo de compresión para mantener esto isotermal? Entonces, mira, sí, la solución, yo te digo, me gusta, me gusta bastante, fíjate que este es el valor de trabajo que sacaron antes de ustedes, ¿no? Sí, dice, usted dice que la acumulación de la energía es cero porque, como es isotermal, ¿verdad?, la compresión que sufre el gas, pues si no tienes cambio de temperatura, pues tienes, como es esto, delta u cero, también tenemos que el delta k es cero, ¿verdad?, y que el delta h es cero. Ya, aquí les aparece una primera, ay, caramba, perdón, este es otro ejercicio, aquí les aparece una primera interrogante a ustedes, no sé si le veo un poco rara esta ecuación, ¿sí?, para llegar a escribir esta ecuación se partió de que la energía interna es igual a cero porque es isotermal, no hay cambio en energía cinética, no hay cambio en energía potencial, bien, excelente, muy bien, pero ¿por qué pone calor más trabajo y no pone calor menos trabajo? en todas las ecuaciones que nosotros hemos hecho, la deducción, ¿sí?, tanto la ecuación de balance de energía para el sistema abierto y balance de energía para el sistema cerrado, que las tengo por aquí, ¿no es cierto?, mira, nosotros hemos puesto siempre calor menos trabajo, calor menos trabajo, ¿por qué el autor de este libro nos pone calor más trabajo? ¿cuál será la razón de eso? Mira, calor más trabajo, ¿por qué pone?, ¿por qué le cambia el signo? ¿cuál será la respuesta? ¿aló? no, aquí me caldé, ya se colgó esto, no me están escuchando nada, y aquí, hola, ¿sería porque de ser Q-W, el calor y el trabajo tendrían direcciones opuestas respecto al sistema y al entorno? es no, es porque tiene una distinta convención de signo, el autor de este libro que la que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? en nuestra fórmula, nos queda con el signo cambiado, es por eso que le da aquí, pues negativo el Q, ¿de acuerdo? si nosotros vemos en nuestra ecuación de balance, ¿no es cierto?, mira, para que el Q sea negativo, va del sistema hacia el entorno, cuando en este caso, el equipo de compresión es el que está haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que deben tener muy presente la convención del signo para con lo de una respuesta, nada más, eso es todo, ¿no? ¿Sí? Está bien en los valores absolutos de los ejercicios, ¿no? Fíjate, este nos dio 14.800, me parece que en el, aquí también nos dio, ¿qué ejercicio? El 4, sí, 14.800 en signo, en signo cambiado, ¿no? Entonces, mira, el signo positivo de signo de que el trabajo se hace, ¿no?, sobre el sistema, que esto está al contrario, yo, ah, sí, sobre el sistema está bien, no, no está al contrario, de nuestro, perdón, de nuestro, de nuestra convención de signo, y listo, eso es lo que básicamente tenía, para el día de hoy para ustedes, muchachos, porque estos ejercicios de acá, ya son de, sí, estos ya son de otros, de otro tema que vamos a topar la próxima semana. Bien, dudas, inquietudes, preguntas, les voy a poner aquí el mentimetero, ¿dónde estás? Bueno, aquí la batería del mentimetero, no, abramos el mentimetero, o levanten con toda confianza la manito, y pues, hagan las preguntas, yo la verdad me siento como más cómodo, cuando hacemos los ejercicios, utilizando el cajut, ¿sí? Antes que, cuando hacemos los ejercicios, viendo las diapositivas, eso pues como que ahí participas, participas menos, ¿no? Bueno, lo tenemos, mentico, de 88, 81, 14, 75, que necesito cambiar de silla, la verdad, esta silla del escritorio está súper incómoda, ya, bueno, no, no me hallo, es que no, no me hallo en ninguna, y ya cada vez que te sientes, esto suena como, como matraca vieja, si no hay preguntas, pues muchachos, lo dejamos aquí, si no hay preguntas, ¿en qué parte de recursos podemos encontrar diapositivas de las que hicimos hoy? Estas todavía no las subo, me parece que estas todavía no las subo, ¿por qué? Porque no están terminadas, tengo cuantas, tengo 47, fíjate, sí, y todavía no, no las termino, ¿no es cierto? Prácticamente está, fíjate, hoy estaba colocando las, las, los, estos títulos de aquí, ¿no? Estamos en esta parte de acá, que son introducción a los balances de energía, entonces, recién estoy separando los ejercicios, o sea, creo que esta no está subida, creo que esta todavía no está subida, porque no la tengo todavía terminada, van saliendo más, más ejercicios, y los voy colocando aquí, mira, todavía tengo esto ahí, en, en veremos, solo les subo las diapositivas de ustedes, cuando están terminadas, no entendí por qué hice, el sistema del huevo, que se hierve, era cerrado, solo tienes flujos de calor, ¿verdad? Solo tienes flujo de calor, que está entrando el huevo, no te haces un huevo duro, un huevo tibio, no es sistema abierto, porque para que sea sistema abierto, tiene que entrar masa, y salir masa, y en este caso, no, no entra masa, pues no, no hay entrada de masa, al huevo, ¿no? Salvo que el huevo se rompa, ¿no? Pero eso no era, no era el caso, o sea, suelen romper los huevos, cuando los pones a hervir, pero no, ese no, no era el caso. ¿Podemos seguir haciendo más cajuts? Sí, sí, es mucho mejor, pienso yo, que esto de la, de tener los ejercicios en los, en los, en las diapositivas, entonces, claro, tendría que empezar a trabajar, bueno, no es tan difícil, ¿no? Transformar las diapositivas en cajuts, y bueno, eso es tiempo nada más, pero sí, la idea es que sí, que sigamos haciendo más cajuts, ya. Maritos levantados, no veo por aquí, eh, yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Sí, una hora diez de clase, está, bastante bien, por favor, ay, eso quería hacerles ver, en esta diapositiva de los problemas, tengo una frase que me gusta mucho, ahí está, ahí está, no hace falta que te envíe a hacer todos los ejercicios, los problemas resueltos y propuestos de estos libros, es algo que debes hacer solito, tú y solo tú, eres quien decide cuánto quieres aprender, y es lo que les decía también en la clase de ayer, ¿no? cógete, Gino Ablau, cógete, Fender, los dos libros, vas a leer, empiezas a leer los capítulos que te vas a encontrar, que muchos de los ejercicios que hacemos aquí están en los dos libros, sí, pero cógete los ejercicios propuestos, o sea, los que, de los que encuentras la resolución en los, en los solucionarios que te bajas de la red, ¿de acuerdo? Compara la resolución que tú haces con la resolución del, del, del solucionario, y si no te queda algo claro, pues preguntas, ¿no es cierto? Preguntas, traes a clase, ya tienes listas las capturas de la pantalla del ejercicio, sabe que, profe, no me sale, ayúdeme, ¿de acuerdo? Ese es el camino, en esas tres horas de trabajo autónomo que tienes en cálculos básicos, esto ya les digo, al igual que la asistencia, que este semestre ya se va a considerar, al igual que eso, les repito, como Lora, esto de que tienen que hacer los ejercicios, ¿vale? No se queden solo con las diapos, y esas cosas, sino pues, procedan, eh, con los libros, ¿no? Bien. Las preguntas acá, así, ¿no? No, el aislamiento lo que hace es, digamos, disminuir la velocidad de transferencia de calor, ¿vale? ¿Sí? No la, no la convierte en cero, es, imagínate que, que este rollo de papel higiénico que tengo aquí, acá adentro está el sistema, y que el papel higiénico es el aislante, ¿vale? Entonces, imagínate que esto está más caliente que el ambiente, el aislante lo que hace es que, en, la velocidad con la cual esto se enfría, sea menor, pero, tarde o temprano va a terminar de enfriar, si los termos es un gran ejemplo, ¿vale? De ahí puedes tener grandes aislantes, por supuesto, el, eh, los frascos de igual, cuando vienen con vacío, son grandes aislantes, el sistema diabático es aquel que dice, que no tienes ese flujo de calor, entre el sistema y el entorno, y para que no tengas flujo de calor, entre el sistema y el entorno, tu aislante debe ser perfecto, ¿sí? Entonces, te podría decir tranquilamente que un sistema aislado, el sistema aislado perfecto, es el, es el sistema diabático, ¿sí? O sea, cuando llegas a la perfección del aislamiento, ¿sí? Ahí estás en un sistema diabático, que en la vida cotidiana, por la velocidad con la que suceden las cosas, se considera a varios sistemas como diabáticos, es diferente, ¿sí? Eh, por ejemplo, es muy común, pero esto lo van a ver en termo 2, cuando se hable de ciclos y de máquinas, y cuando hay los, los fenómenos de compresión, dentro de los cilindros de los autos, sean estos a diésel, o sean estos a gasolina, esas fases de compresión, porque son muy bruscas, se las considera diabáticas, se las considera diabáticas, ¿no? Tú ya te digo, para mí el sistema diabático, es el sistema aislado perfecto, ¿no? Ya vamos. ¿Cuándo puedo saber que Q es igual a cero? Cuando las temperaturas del sistema y del entorno son iguales. ¿No es cierto? Ahí no tienes transferencia de calor. Si la temperatura del sistema y del entorno son iguales, Q es igual a cero. Así es, no hay por qué darle mucha, mucha vuelta, ¿no? Y esto está en una de las presentaciones, ¿ah? Esto está en una de las presentaciones. ¿Ya? Pues chicos, les dejo, si es que no tenemos más dudas de preguntas, que tengan un gran día. Sigan haciendo los ejercicios, y por favor, traigan a clase las dudas que tengan. Les mando un abrazo gigante, ¿no? Una buena tarde. Gracias, gracias, Ingeniería. Gracias. Un bonito día.